Arrastra, maya o aquí, que te sonríe, triste sí Ahora que explotan los coches, que duermo de noche, que sueño de día Ahora que no te escribo, cuando me voy En el boulevard de los sueños rotos, viví una dama de poncho rojo, pelo de plata Y sin protesta, corazón, en la farmacia puedes preguntar Si como yo eres, de los que prefieren Tan cinco estrellas, que hasta el hijo de un dios ¡Ajá, ay! ¡Bonito!